Una familia debe ser un lugar seguro donde puedes hablar de tus sueños y temores para recibir aliento y consejo, pero es mejor tener cuidado, ya que el diablo puede usar a un miembro de la familia para trabajar en contra de tus planes. A muchos miembros de la familia les gusta desanimar a otros en vez de decirte cosas que te levanten. Te dirán que estás condenado a fracasar. Tienes que mantenerte alejado de gente como esta. Lo primero que debes hacer es aferrarte a Dios. Una vez que lo tienes, nadie puede estar en contra de ti mientras vivas. También tienes que vigilar y orar. Debes ser vigilante e inteligente. Debes tener cuidado con el tipo de información que le das a la gente. Si eres un padre, entonces debes enseñar a tus hijos el camino del Señor, para que puedan seguir a Dios y permanecer en el camino correcto. Los hermanos deben amarse unos a otros incondicionalmente, no por lo que puedan conseguir, sino con el fin de trabajar y hacer cosas buenas juntos. Estas son algunas de las maneras en las que puedes evitar que el diablo luche contra ti y los miembros de tu familia. Gracias. Gracias. Gracias.